Buenas a todos, bienvenidos y bienvenidos al canal, estamos en Dishonored, otra vez Vamos a seguir por la campaña, con nuestra aventura de Corvo, que ya se había echado la sieste Hemos conocido a una tía con la cara un poco pachope Y... vamos a seguir Hemos hecho el ogeti What? No me había dado cuenta... Ah, sí, o no Lol, ¿y esto? Y bueno, me había dado cuenta de que había aquí algo, pero es que esto es otra movida Eh... ¿qué está pasando? Para que me lo explique Está un poco todo como... a la virule Gravedad externa ¿Qué es esto, tío? Hola, Corvo Tu vida ha dado todo un vuelco, ¿verdad? La emperatriz ha muerto Su querida hija Emily anda perdida en la ciudad Y tú tendrás un papel clave en los días venideros Por todo ello te he elegido y te he traído al vacío Lol Yo soy el forastero Y esta es mi marca Hay fuerzas en el mundo y más allá de él Grandes fuerzas que los hombres llaman magia Y ahora, estas fuerzas cumplen tu voluntad Usa tu recién adquirido poder Mi regalo para ti Ven a buscarme Eh... ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Poder, guiño Pulsa el botón izquierdo del ratón Para sprintar rápido y siglosamente hacia adelante También puedes realizarlo hacia arriba Aunque la distancia recorrida se reducirá Usa guiño apuntando a cornices Te permitirá escalar Mantén el botón izquierdo Para apuntar hacia tu destino con precisión Una esfera azul señala que deberías llegar a tu destino Una esfera... Una flecha azul señala que treparás hacia arriba Cuando llegues a tu destino ¡Qué movida! Y este tío nos regalase un poder Por la puta cara No entiendo A ver ¡Qué guapo! Mira, aquí está la... Cuando la ha reventado O tiene cara de haber muerto de felicidad, ¿no? Vale Carta en el suelo No puedes salvar 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 Vale, perfecto Nada falta que lo hagamos más Yo creo No la puedes salvar No, ya lo sé que no, pero... Lo voy a reventar Aquí la ha matado Cofre Remedio espiritual de Piero Púchate para beber Un remedio espiritual La T no era también... Ah, vale La R era para el... Vale, vale, vale Es como el maná esto, ¿no? Supongo Sí Porque me la va gastando ¿Qué hice? ¡Uy! ¡Adiós! ¡Uy! No he muerto A ver Ah, vale Aquí te pone que escalas Ah, vale Pero no llega, ¿no? Ah, vale Me tengo que hacer algo más Mira a la niña La de Emily, ¿no? Es esta Esta no sé quién coño es ¿Son iguales? ¿Son gemelos estos tíos o qué? Carta de Emily Corvo, estoy muy triste Dicen que están muertos Como mamá Pero no voy a guardar Esta no Pero voy a guardar esta nota En una botella Y lanzarla al río Porque no les creo Se me hace raro vivir aquí Y no me gusta Así que ven a buscarme si puedes Ya voy, Emily Tranquila Vamos Vale Eh, cógelo, tío No me jodis ¿Este quién es? Vale, vaya picota ¿Qué? Me dice ¡Qué pedazo de nariz, gente! O sea, esto Esto es normal Es que tiene que pedir permiso de obra Para tirar el tabique ese, loco Vamos a ver Pero flipalo Se puede poner un libro aquí encima, eh Agüita Con una repisa Tiene una repisa en la cara Eh Tengo que saltar nada más, ¿no? Casi no llego Las cosas como son Me he dejado los pies Estos están con la peste, ¿no? Esto no sé qué coño es Dirígete al poder Guarda el tejado Con esa repisa Elevada ¿Cómo? Pero, un momento, espérate, espérate ¿Yo no puedo subir saltando normal? Vale, parece que sé que no Vale El forastero está ahí ¿Qué movida es esta, tío? Al vacío, me ha dicho, ¿no? Que me ha traído En los días venideros Sufrirás grandes tribulaciones, corvo Busca las antiguas runas Que llevan mi marca En lugares solitarios de tu mundo Y en santuarios erigidos en mi nombre Las runas te otorgarán poderes Fuera del alcance de otros hombres Para ayudarte a que encuentres esas runas Te entrego esto El corazón de algo vivo Moldeado con mis manos Con este corazón Escucharás muchos secretos Y él te guiará hacia mis runas Por muy escondidas que estén Lol, qué guapo Escucha al corazón Y encuentra otra runa Hostia, chaval Qué jodida Movida es esa Qué desagradable, ¿no? Es un puto corazón, tío De verdad Con algo ahí raro El corazón Equiparte con el corazón En la mano izquierda Te ayuda a localizar Talismanes de hueso y runas Incluso a través de las paredes El corazón late y se ilumina Cuando miras en la dirección De un talismán El hueso o la runa O una runa Y late más rápido A medida que te acercas El corazón susurra secretos Si usas el botón izquierdo Mientras apuntas a una persona O lugar Uy, qué guapo Joder Puedes haberlo hecho de otra manera Un poco más Menos desagradable, ¿no? El corazón, tío Qué movida, chaval Está guapo, ¿eh? Me está encantando el juego, la verdad Mira, a ver Va latiendo Ahí hay una runa Va latiendo más rápido Corre, tío ¿Esto qué es, tío? Creo que hay que Hay que tirarse Hay que tirarse por aquí Porque yo creo que por ahí Puedo bajar también Oh, vaya hostia, chaval Hago daño Creo Me reviento los pies Pero no me quito vida Vamos a ir por aquí No Vamos Vale 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 No querés saltar Vale, vale Este lugar es el fin De todas las cosas Y el principio Aquí puedo Yo le doy a escuchar En este lugar El tiempo carece de sentido Ni segundos Ni siglos Esto es lo que Le doy a escuchar ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que podía escuchar Las conversaciones Si pulsaba el este? Mira como la te pimba 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 Le das al click Y te va diciendo Esta no es La que han matado La emperatriz La que habla El que recorre esto Es todas las cosas Canciones de cuna De consuelo Y huesos roídos Creo que sí Es Emily Hay que Esto, el 7 Zumpo Zumpo Como en Bleach Zumpo Creo que era el Bleach Eso, el Zumpo Recoger Vale La runita ¿Y eso qué hace? Runas y obtención de poderes Cuando haya Cuando haya reunido Unas cuantas runas Abre el diario Y ve a la selección De poderes Para cambiarlas Por poderes Vale Las runas se pueden reclutar Y utilizar para adquirir Poderes sobrenaturales Hostias ¿Esos son todos Los poderes que hay? ¿O solo unos cuantos? Tenemos este Supongo Este tiene buena pinta Hay un león No, no, no Es como un oso Algo de eso No, es una rata, ¿no? Eso es una rata Esto no sé que es Ninguna idea Esto será algo del tiempo Supongo Qué guapo Vale Vale Poderes Asesino de la sombra Consumo de maná Ninguno Coste dos runas Asesino de la sombra Ah, esto es Coste de runas Dos Coste de runas Dos 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 Una runa O sea Lo podemos poner aquí Tres runas Chavalote Y esto del nivel ¿Se puede subir el nivel? Visión tenebrosa Tenemos una runa Con esto una runa Vamos a adquirirlo ¿Quieres comprar este poder? Visión tenebrosa Por una runa Sí Vamos a darle Poder visión tenebrosa Pulsa el clic izquierdo Para ver en la oscuridad Y descubrir a seres vivos A través de las paredes Eso Viene que te cagas También puedes ver Sus campos visuales Así como una representación visual Del ruido que haces Joder A nivel dos Podrás ver objetos importantes A través de las paredes Como dispositivos de seguridad Arma Función Monedas Laves o trampas ¿Cómo subimos de nivel? ¿Con más runas? Nivel dos Vale, pero Mejorar Dos runas ¿No? Nivel uno adquirido Ahora pones dos runas Supongo que es para Mejorar a nivel dos Ok, ok Esto es Es el signo de la sombra Tiene pinta, eh Tiene una pinta este Agilidad Ay, este costaba una runa Aumentada la salud Bueno, no sé si vendría mejor este o este Supongo que me daría igual Tampoco vamos tan mal de salud Que yo sepa Ya que te caes, sangras Te reventan los pies Y no te quitan pizza Ver tutorial ¿Qué te dice aquí? Ah, qué guapo Aquí ves lo que hace A ver esto El signo de la sombra Cada vez que mates a un enemigo desprevenido Su cuerpo quedará reducido a cenizas Y desaparecerá Con lo que no necesitarás Esconderlo Uh A nivel dos Cuando los enemigos quedan reducidos a cenizas Todos los enemigos quedan reducidos a cenizas Ah, vale, vale, vale Qué guapo, chaval A ver este Bueno, ya veré los poderes Tranquilamente, gente No me voy a entretener con eso Coño, con este tío Este tío Que es un dios O qué coño Es esto, tío Aliados ocultos Tú no has aliado Escondido Es un viejo Contador Que hace el partícipe Vale, ese lo he leído antes Cacho humano que tenemos, ¿no? Le pegamos un bofetón a uno Y le tatuamos la cara Pero bien En las etapas iniciales de la peste Llegan la tos y la pierde Pero a menudo puede remediarse Con un generoso consumo Del elixir del tambor Cuando los ojos empiezan a sangrar La muerte es inevitable Debe informarse De todo posible sospechoso de peste Independientemente de su gravedad Hombre, si Esto se ha ganado por los ojos Muy bueno no es, ¿eh? Vamos a ver al admirante ¿Podemos ir por aquí? No No intentéis acercaros Ni destruir ningún molusco de río Todo objeto recuperado De uno de tales intentos Será considerado propiedad del estado No se puede hacer nada, tío Aquí, ¿o qué? ¿Entonces le hago un hueco a Samuel? Si quieres Pero no lo va a usar ¿Por qué? Ya no puede dormir en camas normales O eso dice Dice que pasó mucho tiempo en la armada ¿Te lo crees? ¿Oh? Ese montón de madera de ahí Es una casa hecha a partir de un viejo bote ¿De dónde sacará el almirante Hablock a esta gente? Madre mía ¿Y esto? ¿Este quién era? ¿Vale? ¿Vimos todas las puertas? No recuerdo yo Sí, vimos todas Vimos esta Esta Ah, no, esta no Un dinerito Pasaje de libros o historias navales Voy a ponerlo aquí Para quien quiera leerlo Yo lo leeré luego Y vamos Esto de ponerlo volvo en uno Es que esto creo que no No es relevante para la historia Lo dejo por si acaso queréis leerlo Vale ¿Qué había algo? Yo no he visto nada ¿No? Que yo sé Ah, sí, 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 sí Diario de Hablock Hablock Entrada Una Hablock En serie La hermana de Dunwell Afianzará Su arma de fuerza dominante En todo el mundo Pero Muy bien de acuerdo Podrá realmente Escaparse de Coldrick Buscarme ese machote Y que Y en tal caso Conseguirá llegar hasta aquí Personalmente Le doy Pues mira Ya me llegó ¿Esto qué era? Vale Le doy Forma de poner la prueba personalmente Ojito con eso ¿Esto qué es? ¿Qué pasa, loco? Nuestro propósito Restaurar el linaje de su majestad Y para ello Debemos sentar en el trono A Emily Coldwyn Por este motivo Debemos ocultarnos Y en las sombras Desmantelarlos Pieza a pieza Hoy Vas a matar al decano supremo Campbell No será fácil Está protegido por sus decanos Un ejército de fanáticos religiosos Si alguien puede hacerlo Eres tú Tus hazañas son legendarias Campbell lleva un diario privado Cuando lo hayas eliminado Hazte con él Porque creemos que contiene El paradero de Emily Recuperarlas de vital importancia Si aún vive Eso es lo básico Recuerda nuestra causa Y sé certero Contamos contigo Ojito, eh Campbell aún retiene Un antiguo ejército Llamado Martin Es de los nuestros Y si logras encontrarlo Préstale toda la ayuda posible Es un gran estratega Al que sorprendieron Trabajando para nuestra causa Estaría bien tenerlo de vuelta En Hauntbeats Interesante O sea que ayuda a Martin Y a matar al Campbell ¿No? Supongo O sea que ya hay que Hay que Hay que reventar caras ¿Eh? Así que a saco Un momento Por aquí Samuel Este es el que no podía dormir Una cámara normal O algo así ¿Eh? Corvo Hola Soy Calista Trabajo para el almirante Havlock Siento interrumpirte Pero esto es importante Creo que vas a asesinar A ese horrible hombre El decano supremo No hay razón alguna Para que me hagas caso Pero mi tío Jeff Kurnow Aún sirve como capitán De la guardia Es un buen hombre Y mi única familia Se dice entre los criados Que Campbell Acaba de recibir Un veneno exótico Y creo saber por qué Mi tío no es corrupto Como los demás Eso habrá que verlo Cali piensa envenenarlo ¿Quieres poder protegerlo? Es lo que solías hacer ¿No? Antes de tu ocupación Actual Antes de ser un asesino No mates al capitán Ah que guapo Tenemos misiones Opcionales también Vale Decaño supremo Campbell Este hay que reventarlo Pero bien Tareas principales Coge el diario Decaño supremo Campbell Opcional Ah Estos son las optativas ¿No? La runa Usa el corazón Para encontrar la runa Cerca de Juego del pitch Ah vale 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 Un momento Eh Seis A ver Hay una runa Por aquí Eh Loco Te he visto Te he visto Te he visto Te he visto Hostias Pero Eh Ojito Mírala Mírala De las runas Se pueden usar De manera creativa Para vencer a los enemigos O avanzar por el escenario Pasa De un tejado a otro Con guiño Posee ratas y peces O ralentiza el tiempo Antes de lanzarte Contra un grupo de enemigos Que guapo Chaval Vale Estos son los poderes Que tenemos Del tirón ¿No? Que pulsas esto Y se ponen del tirón Esto es Lo de 1, 2, 3 A ver ¿Cuántos tengo aquí? 1, 2, 3 4, 5, 6 7 Y aquí tengo 7 abajo 1, 2, 3, 4 5, 6 Sí, sí, sí Tengo 7 abajo La verdad El agüita esta No así revienta ¿No? No puedo subirme aquí Leel Corre putazo Ah no Que soy siente nerviosa Joder Que guapo chaval El sonido y todo Eh Vamos a ponerlo Lo de esto Zumbó Perfecto Vámonos No hemos visto nada Por allí ¿No? Bueno Ya lo veremos Vamos a la misión Vamos Samuel Me estaba preguntando Si has pensado Quizá en ir a ver a Piero Antes de aventurarte En el cubil De los decanos Yo recomendaría Ir con el mejor equipo Que puedas conseguir Pero Si yo tengo todo bien ¿No? Bueno a ver No he hecho nada Pero tampoco creo que necesitemos Vamos a ver a Piero Que ya me ha Me ha puesto la mosquilla Detrás de la oreja A ver Vamos a ver Anda Puedes comprar runas Hostia Pero te cuesta un cojón Yo creo que voy a comprar esto Unos poquitos ¿No? Hostia Que es Uno Te cuesta Treinta Loco Voy a comprar siete Una bala En serio Que me das bala a bala Flip Me compro una de estas Herramientas de circuitos Esto creo que va a ser interesante Voy a comprar uno Herramienta para circuitos Puedes desactivar los dispositivos de seguridad O hacer que funcionen a tu favor Usando una herramienta para circuitos En el panel de dispositivos de seguridad Que quieras piratear La herramienta Va perdiendo eficacia Se le gasta con el uso Lo que ponía ¿No? Los alcohol voltaicos Postres de flunantes Torre de vigilancia Reprogramada Dañarán a tus enemigos En lugar de a ti Mientras que las armas Reprogramadas Quedarán completamente desactivadas Perfecto Pues si, si, si Esto es interesante Me voy a coger dos Y Yo creo que ya ¿No? Porque mejoras Un momento Vamos mejoras A ver No, mejoras se van De precio Que flipas Así que nada Vámonos Vamos a reventar Al Campbell Anda, mira Este también tiene ¿Vive parte del alma En el corazón? Si el corazón Sigue lateando ¿Significa eso Que el espíritu Nunca queda liberado? ¿Puedo mantener Un corazón Lateando Eternamente Con electricidad? Pero ¿Qué significa eso Para la esencia Atrapada En su interior? Sería más fácil Si hubiera ideado Estos procesos Estando despierto No me siento Tranquilo Siguiendo estas Vías de investigación Que me vienen En sueños LOL Le estará Cuando tú digas Sí, sí, partimos Ya, machote Le estará guiando El otro El dios ese Hace la investigación Al hombrecillo El que nos Visitó a nosotros En el sueño Vámonos No se sabe Ya veremos Qué guapa la máscara Barrio de la estilería Decano Supremo Campbell El decano Supremo Campbell Dirige a los militantes A A la militante Facción religiosa De la ciudad Y es Un estrecho aliado El Lord Regente Campbell Es un individuo Totalmente corrupto Que guarda el secreto Del parpadeo De Emily Del parpadeo De Emily Eso tiene poderes Infiltrate En la oficina Del decano Supremo Roba el diario De Campbell Y asesínalo También está Retinado allí Un aliado De los conspiradores Martin Libéralo Y ayuda A Ayúdolo a escapar Vale Y también tenemos Que no matar A un tío Que era opcional Vamos a intentar Hacerlo también Un trayecto movido Antaño podías ir Por Clavering Boulevard Ahora no es tan fácil La mitad de la ciudad Ha muerto de peste La otra mitad Se pelea Por lo que queda La guardia Aún vigila Las calles principales Y ha instalado Controles Con arcos voltaicos Si alguien Los atraviesa Acaba reducido A cenizas Todo lo que no está En manos de la guardia Es territorio De las bandas Y luego están Los bichos raros Que viven al margen Como Doña Andrajos Dicen que está chiflada Doña Andrajos Así que elige tú Vale, vamos a ver La guardia tiene controlado La guardia tiene controlado Clavering Boulevard Más allá del arco voltaico La banda de Bot Street Controla las calles laterales Alrededor de Clavering Boulevard Doña Andrajos Vive En un apartamento En el otro extremo De Edoria Street De que no sobra No cambia Déjame Tantes Ya lo veis Tantes Esta de la Doña Andrajos Habrá que visitarla También Voy a comer esto Ah, es opcional Joder, aquí hay un montón De misiones opcionales En un momento Es casi medianoche Pero con cuidado Queden en el bote El canal ya está bastante sucio ¡Ey! ¿Qué pasa? Creo que ese último se movía ¿Qué? Sí, el pequeño Imposible Lo revisé yo mismo Sigue trabajando ¡Ah, cabroncete! Bueno, ese ya no se mueve Uno Dos Tres ¡Arriba! Sigue así Todos los demás Han enfermado Y no hay arriba, eh Cuidado aquí, eh No he registrado este tío Ahora que lo pienso Vamos a ponernos una cosa Es la visión esta Aquí están dos No consume Sí, sí, consume Lo tengo que estar Súper pegadísimo A la peña, ¿no? Para verla Vale, vale Esto me ha dado con eso Este es un anuncio especial De nuestro honorable Lord Regente Usted, ese tío El Lord Regente al habla Con gran pesar Debo anunciar Que mi mandato Como Lord Regente Debe prolongarse Durante todo el mes De la cosecha Y quizá incluso más Además En esta permanente crisis Los decanos De la abadía De Kidam Siguen al servicio Del estado Y están Y están autorizados A imponer el orden Donde y cuando sea necesario Debemos agradecerle Al decano Supremo Campbell La generosa Aportación De sus servicios Vamos a ver Vamos a ver Gente que ya me estoy Vamos a llevarnos A todos Vamos a dejarlo aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo puedo llamar la atención De la peña? ¿Sabes lo que quiero decir? O sea Tirar a algo O algo así Hostia Si eso es lo de ballena Arco voltaico O sea Al pasar por ahí Te fríes Pero bien Vamos más para acá Se puede pasar por aquí Cuidadito Hostias ¿Cómo coño Hacemos esto En sigilo? Mierda Ah vale Solo me ven estos No No Ven los demás ¿Sabes? O sea El que estaba allí No ha visto nada Sorprendentemente Voy a ponerlo aquí Para que no lo vea Uy Sorry compi Ahí Estos son los cadáveres Vamos a ver Una cosa Hay una runa allí Talismán de hueso Vale Vamos a por la runa Ojito eh Atención ciudadanos de Dunwall Tras un contacto directo Con un individuo infectado O afligido Es obligatorio Mantenerse en aislamiento Durante dos días Ininterrumpidos De infección Presentaos Para vuestro transporte Al barrio Anegado Cuidadito Abuelita 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 No puedes Porque te hemos perdido ¿Qué es esto chico? Ande a doña Andrajos ¿Qué pasa loca? Ostras ¿Verdad eres tú Mi querido esposo? No Va a ser que no Mi vista ya no es la que era ¿Has visto a mis pajaritos? Los pobrecillos estarán muriéndose de hambre sin su abuelita Pajaritos Venid Oh vaya 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 Creo que volvemos a tener pretendientes Pero no como los buenos de antaño Los oigo Y parece que tampoco son nada educados Doña Andrajos Doña Andrajos Abre ya Bueno Ya volverán a irse si saben lo que les conviene Pero que molestia Ten la llave de la puerta principal Te encargarás de esos rufianes ¿No es así? De los pretendientes Loco Ya te lo he dicho Los cuchillos a la izquierda Déjanos entrar abuelita Abuelita Hola Hola Ah pues me he flipado ¿no? Se comenta Pues Pues se comenta que me he flipado Mazo ¿no? Vamos a renudar Vale Vamos a ver Que me he venido yo arriba muy fácilmente Estos son Virotes de ballastas Estos son los analgésicos ¿no? Anestésicos coño Incendiario Vale Creo que los pajaritos están tristes hoy Déjanos entrar abuelita ¿Hay algo para comer a todo esto? Abuelita What the fuck Loco LOL Pero Si me estoy dando la R Loco A ver A ver Que me estoy poniendo negro ya con esto Estoy acostumbrado a los controles A la R para curarse y todo eso Es que me resulta un poco raro Vamos a ver Estoy poniendo Un poco Hasta la polla ¿no? Se comenta ¿Dónde está la pistola tío? ¿No tiene una pistola aquí? Esta coño No Esto no es Bueno Pues esta mismo No Este es analgésico Estoy cagando Cagando ya en todo aquí Ahí Vale Saqueas Perfecto Ahora sí No así meten ¿no? Con Con el este y todo Con el fuego Oh no Eso no es nada bonito No es más que basura 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 Todo basura Antes de hablar Es más que he dicho Los cuchillos Saben que lo No es más que Ten cuidado Corvo La llaman Doña Andrajos No reconocería Su verdadero nombre Ni siquiera El de su familia Pero un emperador Suplicó por su mano Hace mucho Y jóvenes ricos Se enfrentaron Por su amor La vi compararlos A todos Considerar su valía Y encontrar los indignos Entonces Tomo otra decisión Vas camino De ver al decano supremo Líder de un gran culto Dedicado a aborrecerme ¿Qué harás tú? Me pregunto Siempre han ido a la izquierda Nunca me haces caso Para adquirir poderes Plantir el tiempo Donde un breve lapso El nivel 2 que hacía esto Bueno, esto es un momento de vitalidad Esto me viene bien Lo de la salud Sí, yo creo que me voy a coger esto Sí, 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 sí O sea, me viene bastante bien esto Coste 3, eh El nivel 2 El nivel 2 Mejor Mejor la regeneración De salud, vale Me viene bien, eh La salud Porque necesitaba salud Que veía que Me quedaba en la mierda A ver La mansión Playboy Está un poco como las mierdas Esta mujer, ¿no? Si yo fuera un pajarito Querría comérmelo Sí, lo haría sin duda Eh Se nota que es una trampa Se nota que es una trampa Que flipan, ¿no? ¿Qué tal? Espero que te guste mi regalito Es lo menos que podía hacer Por echar a esos gamberros No soporto a esos niños de bodas Rufianes Son todos unos rufianes Manzanas podridas Y ese tal Slakyo Es el peor de todos ¿Sabes qué acabo de pensar? ¿Podrías hacer otra cosilla por mí? Otro favorcillo Y te daré otro regalo Otra bonita runa tallada En los huesos de una ballena muerta ¿Recuerdas a mi médico, cariño? El doctor Galván Era un hombre tan inteligente Tiene toda clase de tripas asquerosas Y enfermas de rata en su laboratorio ¿No sería una lástima Que toda esa porquería Acabara en el alambique del Ixir De Bottle Street? Que aprendan Ocúpate, cariño Te conseguiré otro regalo Como el primero O sea, esta O sea, Albani vive en Claverimbula Al menos antes ¿Qué tiempos aquellos? Y ahora vete Mis pajaritos tienen hambre ¡Qué monos! Vale Hay que hacer misiones opcionales Esta tía Pero es que esta tía Te va spameando misiones a muerte Y no creo que De tiempo Hacer las opcionales Y todo En este juego Antes del 2 Gente Yo creo que voy a centrarme En el En la misión principal Que lleno Me voy a centrar en la misión principal Y a ver aquí Que había En el espacio No, no, no Voy a seguir Talismán es hueso, eh Voy a poner Talismán Ah, ¿qué es eso de allí? Loco Que no lo he cogido antes ¿Cómo lo cojo, tío? Uy No era eso ¿Cómo era lo otro? Ah, sí No creo que pongo Pomete por debajo, ¿no? Nada, ni de coña ¿Cómo cojo eso, macho? No lo puedo meter ¿Cómo puedo cancelar El hechizo, tío? Vale Pues no sé cómo meterme ahí Gente, la verdad Al otro lado Supongo que esto Habrá que abrirlo De alguna manera Que ahora mismo no lo sé Vamos a matar al tío este Vamos a matar al ganta Mañana es este Corbatano Mira, estos somos nosotros Pelazo ¿Hay alguien ahí? Vale Juega a tu manera Rutas Puedes atravesar este arco voltaico De varias maneras Desconecta el depósito de aceite de ballena Y lo desactivarás Trepa por las cajas de la derecha Y usa el tejado Busca otro camino Por las calles de la derecha Usa posesión Como una rata Y utiliza el pequeño túnel De la izquierda Ah, que me puedo transformar En una rata Chaval Qué guapo Ese es el poder ese Que os he dicho antes Yo creo que el arco voltaico Lo voy a dejar puesto Porque si Quiero que me sigan Puedo usar como trampa Contra ellos Y ya está Más fácil A ver qué hay por aquí No hay nada Vale Hostia la rata Chavalote Pudas pirañas Vale Un momento, eh, gente Eh... Misiones Eliminar el decano supremo Vale Pero había una cosa de Emily Localiza a Emily Cojo el dinero No sé qué Vale Vale No es eso lo que hemos oído Tira un resfriado Seguro Porque ya sabes que tenemos que comprobarlo Y hay una tarifa de inspección Al vacío con Botel Street Y con vosotros Dejadme salir Venga, es mejor que no nos hables así El hecho es que Botel Street Va a llevarse su tajada Rebúscate los bolsillos Y acabemos con esto Sí Y la tarifa de inspección Es inevitable Así es como funcionan las cosas En Botel Street Te debo una, hermano No preguntaré por la máscara Yo tampoco querría que me viera la cara Si notara algo así ¿Sabes qué? Te devolveré el favor Pásate por la tienda de Griff Es mi negocio Bueno, lo era Ahora Me veo reducido a rebuscar por aquí y por allá Mientras la ciudad muere Si necesitas algo No me importa cambiártelo por algo de dinero Quizá algún día se pase la peste Y todo vuelva a la normalidad Pero hasta entonces Me toca seguir hurgando en la basura Que canteo, ¿no? Lo he reventado contra esto Y lo he salvado sin querer No sabía ni qué había que salvarlo Mira Esos pandilleros de Botel Street No saben dónde guardo el mejor botín Así que ven cuando puedas Come Bueno, no tengo No tengo por qué comer O sea, piran, notas Vamos a ver Hala, ahora el tío este, ¿no? ¿O no? Mira, vas a decir A ver ¿Quieres ver algo de lo que he encontrado? Te haré un buen precio, de verdad A ver ¿Qué tiene este tío? ¡Oh! Esto es la vida, ¿no? Oh, qué guapo Pues le permito a Piero Que me haga Que me haga Vida, ¿no? Botes de vida Elixir de estos Pues yo creo que esto está guay Vale Yo creo que eso está bien Lo de Aumento de lentes Vale Lentes de aumento Yo no tengo ¿Cómo se usa eso, tío? Tengo que verlo Voy a cogerme un bot de estos ¿Cómo puedo ver cuánto tengo? Inventario Tengo solo uno de estos Y dos de mana Eso es una botella No me ha visto, loco Mentiroso No me ha visto Niña ¿Dónde No me No Loco Le he dado control para cogerle Le he dado control para cogerle Y justo me ha oído Ah, porque no iba así Me estoy acostumbrado a los controles Porque madre mía Estoy liando mazo Las cosas como son Oye, ¿no me debes un trago? Quédate tu mierda ¿Y bien? ¿Está en marcha? ¿A ti qué te parece? Que te den, Heivern No me ha visto No me ha visto No me ha visto No, he sido yo Hay gente ahí abajo también Ay, coño Esto es gigante ¿No puedo engancharte? Es que esa máscara Te tapone a los oídos Que te pires Pues que te pires tú, loco Hala No entiendo por qué hay gente Que no te hace nada Y otra que sí Te ataca Más frío que un témpano Tendrá 50 años, por lo menos Este tipo luchó por la emperatriz Olvídate del viejo Ni siquiera recuerdo a la emperatriz Lo dejamos claro Si está en Clavery Boulevard es nuestro Lol Vámonos No entiendo por qué Asesino Ayuda Activa la alarma No No, loco No hay alarma Que valga Había control izquierdo Para desactivar Buah, chaval Agüita de coco Corre como el puto viento Me siguen, ¿no? Como Si no vieron mañana ¡Ah! ¡Qué putos! Hasta luego Corre, corre Uf, qué susto, chaval No puedo enfrentarme a esos, eh Me humillan No puedo enfrentarme a esos, eh Me pillaré Hijo de las breas No puedo enfrentarme a esos, eh Están muy atentos y avisados a los demás Si lo veis Yo creo que esto funcionaba con ellos Pero pasan como le sale de la polla Así que lo voy a desactivar Y pasan las ratillas No hay nadie más por aquí No hay nadie más No hay nadie más Vamos a ir por aquí Porque hay que pasar por el alcovoltaico ese Por cojones Vale, 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 no me he acordado Corre, corre, corre Como el volto aviento No es sube, ¿no? Pero allí no puedo pasar por las ratas Por lo visto Pueden venir para acá Vamos a ver una cosa Talismán de hueso aquí No, está para allá Digo, está a 12 metros Que está aquí arriba Como, como coño Lo cojo, tío Voy a comer Voy a coger esto Historias de los alponeros Estos Dejadlo porque si alguien lo quiere leer La herida de una madre Esto no sé si tiene que ver con la historia No lo creo No lo creo ¿Cómo coño cojo la runa, tío? Está O sea, el talismán de hueso O sea, que está ahí, tío Está ahí dentro, macho Pero no tengo ni puñetera idea De cómo cogerlo Está ahí arriba Está en el piso de arriba ¡Ah, coño! Que es por aquí, lol Talismanes de hueso Los talismanes de hueso Son una bendición por los marineros Según dicen El propietario Es una práctica que se remonta Mucho tiempo atrás Transmitida de padres a hijos De viejos veteranos a novatos Que aún están naciendo a la mar En los viejos tiempos Los hombres usaban los colmillos de focas De los hielos O los colmillos Tan largo como un brazo De los osos Deambulaban por las islas del norte de Tibia Los osos que deambulaban por las islas del norte de Tibia Cuando comenzó la caza de ballenas Quienes la practicaban Se aficionaban a grabar los huesos De esas grandes bestias Para obtener talismales Que cantan en la noche Y otorgan alguna pequeña ayuda Al vigor de un hombre Y protección contra posibles embarazos Vale Talisman Los talismanes de hueso Proporcionan ventajas sobrenaturales menores Para localizarlos Escucha la canción que emiten Por defecto Puedes activar Hasta tres talismanes de hueso A la vez En la elección de talismanes de hueso Bien Vale Uno de cinco encontrados Eh ¿Dónde está el este? Talismanes Mano lanzadora Ah, vale, vale, vale Vale, vale Ya esto Ya comen Pero Saben Porque tengo poquita vida Hay que irse con Mucho ojito Chaval Porque yo iba muy A pecho palomo Y Hay que ir con cuidado Vale Eh Lo que quiero saber es Cómo llamar la atención De la gente Mmm A ver Vamos a hacer esto Se habrá acabado El aceite No viene No viene El tío Está por aquí Aquí viene Coño No viene